Muchas gracias, gracias por acompañarnos y muchas gracias a las compañeras y compañeros de brigada para en libertad, gente que pues todos queremos muchos de muchas maneras y pues bienvenida también senadora Antares, buenas, Citlaly, hola, buenas tardes gracias por acompañarnos y si les parece bien metemos un poquito de irreverencia a la propuesta que nos estaban haciendo para hablar no solamente de la revocación de mandatos sino de la reforma eléctrica, esta cuestión del material del litio y lo que está pasando ahorita en el Congreso, pues vaya están pasando muchas cosas venimos de ahí, de hecho que ahí me acompaña también la doctora Violeta Núñez que anda por acá que suba, yo creo que suba por aquí Sí, no estaría mal, no estaría mal Bueno, pues si les parece vamos comenzando y bueno pues Citlaly, Citlaly Hernández pues nos están planteando hablar de la revocación de mandatos si te parece bien pues un resumen general de qué se ganó, qué se perdió ahí en este proceso de la revocación de mandato y luego vamos a pasar ya al tema de la reforma eléctrica y del litio y otros minerales Sí, bueno pues otra vez agradeciendo la invitación de la brigada y saludando a todas y todos ustedes por dedicar este domingo aquí Yo creo que estamos en un momento muy interesante y por eso no es extraño hablar de la reforma eléctrica y hablar de la revocación de mandato porque hay una disputa abierta por la nación y hay dos visiones ya muy encontradas, muy claras quienes quieren concentrar el poder en élites políticas, económicas, académicas, mediáticas y hasta ahora vemos de la farándula y quienes queremos seguir democratizando este país y me parece que en esa disputa por la nación se da este proceso de revocación de mandato que si bien el presidente de la república lo prometió desde campaña pues la realidad es que ha resultado en un proceso que ha adoptado mucha gente es decir, más allá del resultado creo que había una primera ganancia evidente que la ciudadanía supiera que existía una herramienta se aprobó la ley federal de revocación de mandato que plantea que un sector de la ciudadanía el 3% de la lista nominal puede reunir firmas solicitándole a la autoridad electoral o iniciar digamos un aviso de intención de que va a reunir firmas y si junta las firmas que la ley plantea y si la autoridad electoral las revisa y las valida pues a raíz de eso inicia el proceso pues la ley planteaba 3 millones de firmas se reunieron 11 millones de firmas hubo 27 asociaciones civiles promoventes y hay que decirlo por supuesto una mayoría que simpatiza con el presidente que no iba a dejar pasar esta oportunidad en la que el mismo presidente prometió someterse a la evaluación del pueblo mexicano que si bien los adversarios del presidente han señalado pues que era obvio que iba a ganar en la revocación de mandato la realidad es que para un sector de la población se volvía importante iniciar este proceso para que nunca más dejemos hacia el futuro la posibilidad de poner un gobernante pero también quitarlo cuando falle pero hay que decirlo también en estas 11 millones de firmas hubo gente que no quiere al presidente y que encontró ahí una manera una herramienta democrática para reunir firmas y vimos a los de Frena con sus módulos en algunas partes del país reuniendo firmas para que se realizara este proceso de revocación de mandato se cumplieron las 11 millones de firmas la autoridad electoral validó 11 desechó otras y bueno, ¿qué vemos? para no tener mucho el uso de la palabra vemos una autoridad electoral una autoridad electoral rebasada por el ánimo de participación de la ciudadanía una autoridad electoral que minimizó el proceso que jugó en este doble juego que traen sobre todo sus consejeros de sí hacer lo que les toca pero hacerlo a medias y también tomar una postura y desdeñar la participación en el proceso de revocación de mandato una autoridad poco seria colocaron la tercera parte de las casillas y esto es muy importante tenerlo claro en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes el INE reportó con la tercera parte de las casillas que había gastado 500 millones de pesos los diputados el año pasado en la aprobación del presupuesto dijeron bueno si gastaste 500 millones de pesos para instalar la tercera parte de las casillas en la consulta expresidentes te vamos a dar 1500 millones de pesos para la revocación de mandato específicamente para que coloques todas las casillas a pesar de que se aprobó ese presupuesto de que tenían el triple para colocar todas las casillas y a pesar de que hubo varios consejeros que dijeron que sí alcanzaba para realizar bien este proceso la mayoría en el INE decidió no hacerlo y hoy ya sabemos el propio titular de la UIF Pablo Gómez ha dicho que sí tenía el presupuesto el INE y que no obstante que es ilegal decidieron guardar parte de este presupuesto en fideicomisos y bueno habrá que darle seguimiento a ver qué pasa con ese señalamiento de la UIF tenemos un pueblo que está entusiasmado que está participando yo creo que es la primera vez que la conversación pública la ciudadanía está tan activa los dueños de la conversación pública eran los políticos de siempre comunicadores los medios los analistas que ya conocemos pero no había espacio para la opinión de la gente hoy vemos y venimos la mayoría que estamos acá de la Cámara de Diputados hoy vemos a la ciudadanía saliendo a manifestarse a favor de una reforma la oposición dice que son acarreados dicen que son de Morena pues a lo mejor simpatizan con Morena pero Morena no movilizó a sus estructuras es gente que salió de manera organizada de manera consciente a manifestar el respaldo a la reforma es decir tenemos una ciudadanía activa que se mete en la conversación pública de la cual se sentían dueños estas élites y que decide participar también en este proceso de revocación de mandato y bueno el resultado fueron 17 millones de personas participando 16 millones ratificando al presidente de la república y esto aunque la oposición quiera construir la narrativa de que es una derrota para Morena o para el presidente la realidad es que esta es una derrota para quienes no creen en el poder del pueblo para quienes no quieren que la gente participe y por qué no querían que participara incluso por qué llamaron a no votar a salir a no participar cuando tenían la oportunidad como lo hicieron un millón de personas a salir a votar en contra del presidente cuando pudieron haberse organizado si fuera una oposición real y con base social a llamar al voto nulo o a dar un mensaje a través de la revocación al presidente sencillamente además de que no tienen base social llamaron a no participar porque ellos creen ilusamente que un día van a volver al poder y cuando vuelvan al poder si en su mente quieren que el pueblo esté como lo dejaron o quieren que el pueblo esté tranquilo que no esté al pendiente de la toma de decisiones que no esté cuestionando que no sepa que tiene esta herramienta de revocación de mandato entonces a mí me parece que más allá de los resultados numéricos es un triunfo del pueblo que hoy la ciudadanía sepa que puede utilizar este proceso de revocación de mandato y que si un día vuelven que yo espero y creo que como vemos las cosas no van a volver y no vamos a permitir jamás que regresen al poder pues tendremos la revocación de mandato para quitar a esos malos gobernantes realmente 15 millones participando es la tendencia son la tercera parte de las casillas si hubiera estado la totalidad de las casillas yo creo que por lo menos el doble de personas hubieran salido a participar porque a lo mejor aquí en la ciudad no lo vimos tanto pero hay comunidades en muchas partes del país donde les quedó las casillas a tres a cuatro horas y por más esfuerzo que vimos que mucha gente hizo incluso organizándose pues a lo mejor hubo personas que mermaron su participación por ese tema entonces bueno yo termino con eso creo que frente a esto toca seguir fortaleciendo la democracia participativa toca que la ciudadanía siga activa en la toma de decisiones toca que con el pueblo organizado sigamos disputando esa nación y toca una reforma electoral sin duda a la altura del momento y del proceso democrático que estamos viviendo pues es secretaria de Morena se notó este bueno senadora y bueno nada más añadiendo la parte que está señalando ahorita Citrali les comunico también que nosotros recibimos unos mensajes de algunas gentes que están trabajando en el Instituto Nacional Electoral y que después de la revocación de mandato mandos medios para arriba recibieron un bono extra de una mensualidad completa extra que se les pagó eso es oficial es cosa nada más de solicitarlo pero de eso estamos hablando de esta gente que decía pues que no tenían recursos económicos pues se pagaron a la gente que más gana a los que más ganan les dieron un bono extra un mes entero a cada uno y a cada uno senadora que tendría que modificarse además de que el Instituto Nacional Electoral y demás que tendría que modificarse para una siguiente consulta de revocación de mandato hay varios elementos uno pues está esta oposición que se negó incluyendo el árbitro electoral que tendría que haber sido árbitro pero además que tendría que modificarse yo creo que el tema fundamental es ya mucho de lo que decía Citlaly nosotros desde que inició nuestro movimiento hemos hablado de la revolución de las conciencias y esta revolución de las conciencias es el único antídoto en contra de la compra de votos en contra de la coacción en contra de la traición al pueblo porque no lo permitirá más el pueblo cuando hay una conciencia clara en la ciudadanía entonces se topan con pared estos mafiosos que defienden intereses creados y yo creo comparto con Citlaly totalmente que estamos ya en vías de profundización de esta revolución de las conciencias yo vengo de Guanajuato Guanajuato el estado que dicen ellos que les pertenece es el más panista de los panistas y todo me ha tocado a mí me tocó pelear en Guanajuato desde el principio de nuestro movimiento cuando nos cerraban las puertas en las narices ciertamente pero me ha tocado ver cómo va avanzando esa conciencia de la ciudadanía en la medida en que vamos logrando que la gente piense que haga un análisis crítico de su realidad de contrastar lo que ellos dicen en los espectaculares en los periódicos porque ellos no tienen contacto con la ciudadanía y con lo que realmente viven las personas hoy en Guanajuato tenemos un pueblo mucho más consciente que es por primera vez como lo dijo el presidente ganó Andrés Manuel en esta revocación de mandato no lo pueden creer los panistas están desencajados ¿por qué? porque ellos siguieron apostándole a su estilo de no gobernar porque no gobiernan sus gobiernos se dedican a hacer brazo electoral de su partido para ganar elecciones y dejan al pueblo al garete como se ha visto en Guanajuato ampliamente a través de la violencia pavorosa que sufrimos por la desigualdad que ellos han generado por las complicidades y la corrupción que han construido entonces el pueblo empieza a despertar y como bien decía Ernesto hubo municipios hubo comunidades en Guanajuato que tuvieron que viajar a otro municipio a votar a hora y media de distancia de su casa en lugares que no hay transporte público y que se organizaron para pagarle al señor que tiene una camioneta en su comunidad para que les echara ride y fueran y vinieran a llevarlos a votar y fueron a votar y la mayoría el 88% de los que votaron en Guanajuato votamos en Guanajuato estuvimos a favor de que siguiera el presidente ellos estuvieron poniendo espectaculares con permiso del INE con permiso del INE dígase lo denunciamos sabemos que no va a prosperar nuestra denuncia pero espectaculares firmados Pan Guanajuato estuvieron borrando las pintas que hacía la gente en sus propias bardas llegaban y las tapaban con quédate en casa no vayas esa farsa ni urnas vacías y tontería y media el día de la elección servidores públicos del pan estuvieron metidos en las casillas el día de la elección estuvieron entregando tinacos estuvieron entregando despensas estuvieron amenazando a la gente para que no acudiera a las urnas y a pesar de todo la gente fue esto de que nos habla nos habla de una conciencia que va mucho más allá de lo que se arma en una ley porque estamos muy de acuerdo yo creo que todas y todos y con lo que está viviendo la Cámara de Diputados que una ley es muy importante cuestiones que se tienen que lograr para garantizar el derecho de las personas a diferentes cosas sin embargo la ley es letra muerta cuando la gente no tiene conciencia de los derechos que tiene y hoy en México se está generando esa conciencia cada vez más sigue habiendo desconocimiento porque el árbitro además de todo le tocaba informarle a la ciudadanía de qué se trataba la consulta de revocación de mandato y por qué era importante y pues tampoco lo hizo ¿verdad? pero lo hicieron miles de voces a lo largo del territorio nacional mucha gente que salió a explicarles a sus vecinos a sus amigos a gentes en diferentes formas qué era la revocación de mandato y se va cobrando conciencia entonces desde mi punto de vista lo fundamental del cambio de la transformación de esta cuarta transformación es la revolución de las conciencias y es que la cultura democrática en México se vaya arraigando en el corazón de las personas que vaya siendo una costumbre que la gente se apropie de estos nuevos derechos que todas y todos tenemos porque si no de nada sirve ha pasado lo mismo por ejemplo con las cuestiones de paridad con las cuestiones de no violencia contra las mujeres con un montón de leyes que si la gente no sabe qué instrumentos tiene a su alcance pues no van a servir entonces a mí me da mucho gusto porque uno de los saldos fundamentales de esta revocación es eso que el pueblo se está apropiando de un instrumento de democracia participativa que es del todo nuevo en México y que cierra la puerta a que las élites sean quienes siguen decidiendo las cuestiones fundamentales de este país gracias gracias senadora Antares bueno hay un mundo luego de preguntas que me gustaría que tal vez en otro momento en otro espacio podíamos abordarlas más con respecto del futuro de la revocación de mandato cuando ya no esté Andrés Manuel López Obrador y si un día está una persona que no vemos si ahorita con el INE tuvimos muchos obstáculos para esta consulta pues imagínense con un presidente que no esté afín o con un congreso o que no esté afín a eso cuáles son los candados que tendrían que amarrarse para que esta revocación pues se garantice y en el pleno derecho de todas y todos un poco creo que son de las preguntas y de los desafíos que tienen por las legisladoras legisladores y todas y todos los mexicanos pues que tendremos que ir pensando en lo que viene no solamente en lo que está ahorita sino en lo que viene y hablando de lo que viene y de lo que está ahorita pues está la Cámara de Diputados donde está la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que toca a esta nueva ley en materia de la reforma eléctrica que está proponiendo y además de que el litio y otros minerales pudieran ser considerados minerales estratégicos de la nación con todo lo que eso implica parece ser que está planchado según uno nosotros venimos ahí ahorita estuvimos Violeta y yo ahí en Cámara de Diputados y bueno sí se percibe ahí que está planchado ya que no va a pasar esa reforma y ya está el plan B que ya también lo anunció el presidente López Obrador el plan B en lo que toca al litio y en lo que toca al plan a la propuesta de ley en materia de reforma eléctrica pues también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio también señales de vida de lo que algunos percibimos era parte de la estrategia del presidente López Obrador previendo lo que está sucediendo ahorita en Cámara de Diputados pero seguramente Citlali pues tendrá más información y más lectura de lo que está sucediendo ahorita en Cámara de Diputados y yo te preguntaría Citlali lo que viene estoy pensando mañana que sigue bueno creo que es importante yo por eso decía que va junto con pegado la discusión es decir hay dos visiones de país una que quiere regresar al poder que quiere que el pueblo no decida que el pueblo no participe que el pueblo no se informe sostenida o intenta ser sostenida por el poder económico que se sentía dueño de este país por esa vieja clase política con autocrítica lo digo parte de esa clase política que intenta también sopilotear Morena pero que hoy la vemos en el PRI en el PAN en el PRD y que está al servicio de un empresario que parece que ya sacó la cara ante la falta de oposición que es Claudio X González y otros sin estas dos disputas por un lado esa y por otro lado la construcción de una nueva patria que en tres años sin duda no se logra pero que va en camino a este proyecto alternativo de nación y en ese contexto el presidente de la república nos ha informado de dos cosas que yo creo que son fundamentales y que hay que seguirle informando al pueblo de México una que encontró un desastre energético peor al que nos habíamos imaginado cuando éramos oposición la exposición de motivos de su reforma dice perdónenme la expresión pero esto es un reverendo cagadero que está debilitando la comisión federal de electricidad generando negocios para las empresas transnacionales y que nos puede poner en riesgo nos pone en riesgo en una posible crisis energética como la que hoy vive Europa en los próximos años esa es una de las cosas que creo que hay que decirlo que el presidente informa que hay una realidad energética que tiene que ponerse orden y la otra ligada al litio y aquí abro un paréntesis recomendando el documental que ha hecho tanto Ernesto como Violeta de litio que lo pueden encontrar en Youtube que seguramente los neoliberales sabían evidentemente porque incluso entregaron algunas concesiones de que había litio y que había yacimientos de litio aquí en México y yo por lo menos yo no lo sabía hasta que Andrés Manuel López Obrador y hasta que este gobierno sale y dice en México hay litio y es mucho y es el décimo yacimiento más grande de todo el planeta ¿y qué es el litio? pues el litio es ese material ese metal con el que se realizan las baterías de las cámaras del celular de los automóviles eléctricos etcétera es decir es el recurso del mundo moderno hoy que sin duda va a ser disputado que va a estar en los ojos o ya está en los ojos del capital voraz que así como en su momento en México encontraron políticos para ir generando riqueza a través del petróleo a través de varios recursos a través de otros minerales pues ahora seguramente irán o querrán o habrán querido ir detrás del litio Andrés Manuel plantea una reforma muy concreta que busca poner orden y un equilibrio y reglas claras entre la participación del Estado a través de CFE y la participación de las empresas privadas en el sistema eléctrico y una reforma que plantea la nacionalización del litio a grosso modo eso es lo que plantea la reforma eléctrica manda primero una reforma solamente una ley al sistema eléctrico llueven miles de amparos de varias empresas se empieza a discutir su constitucionalidad la oposición mete una controversia constitucional y creo yo que como el presidente sabe el desastre energético que había y probablemente había un escenario en el que se creía que se iba a declarar la inconstitucionalidad pues no espera y manda una reforma constitucional para que ya quede claro o para que ya digamos se pongan las reglas de este orden en el sistema eléctrico y agrega el tema del litio ¿qué va a pasar? afortunadamente hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia declaró que es constitucional la primera ley que propuso el presidente en estos momentos se está discutiendo la reforma constitucional todo indica que la oposición va a votar en contra a la mayoría de Morena es una mayoría simple no hay una mayoría calificada nos faltan 54 votos muy envalentonados y creo yo muy equivocados muy ensimismados la oposición salen y dicen que van a votar en contra lo cual para quienes tenemos claro lo que consiste esta reforma es una gran traición a la patria es decir decidieron colocarse del lado de los intereses económicos de empresas extranjeras las mismas que tienen en crisis energética países de Europa donde hay familias que ya no pueden pagar las altas tarifas y que están regresando a las velas o a los quinques las mismas que no pueden controlar el Estado en otros países son a las que está defendiendo hoy la oposición ¿qué va a pasar? afortunadamente y yo así lo creo creo que en términos políticos el presidente los tiene tiene a la oposición encasillada es decir si votan a favor pues qué bueno harán algo bueno por este país y se aprobará la reforma constitucional pero si votan en contra nos vamos a encargar miles de ciudadanas y ciudadanos de evidenciar con nombre cara y apellido a cada traidor de la patria en cada rincón de este país para que nunca más vuelvan a ser representantes populares en los dos escenarios políticamente me parece que nuestro movimiento en esta disputa por la nación tiene argumentos para evidenciarlos en términos de lo profundo de la reforma si no se aprueba la reforma constitucional hoy mañana mismo el presidente de la república va a mandar una ley una reforma a la ley minera que justamente cuida y plantea el litio y que por ser una reforma a una ley y no a la constitución pues amerita nada más una aprobación por la mayoría simple esto quiere decir que cuando la manda el presidente se va a votar a favor y con la ley que ya declaró la suprema corte de justicia que es constitucional más la reforma a la ley minera pues ahí están digamos los dos planteamientos que son la esencia de la reforma constitucional que hoy se está discutiendo y al rato se estará aprobando es decir fortalecer el sistema eléctrico nacional y defender el litio como un recurso de todas y todos los mexicanos y blindarlo de la voracidad de estas empresas transnacionales y nacionales que quieren hacer negocio con el litio mañana seguramente seguramente hoy estarán acabando la discusión yo creo en términos de cómo es el proceso legislativo que mañana estará llegando o hoy en la madrugada ya siendo lunes estará llegando la propuesta del presidente que anunció hace unos días que ya había firmado y lo que hará es que si sigue en sesión la Cámara de Diputados seguramente dispensarán o aprobarán que se dispense la lectura y ahí mismo se votará esta ley es decir pase lo que pase y lamentablemente dependemos de 54 diputados de oposición que por lo que parece van a traicionar a la patria pase lo que pase mañana iniciará una nueva etapa en la ruta para fortalecer el sistema eléctrico y en la ruta para defender el litio y me parece que en esta disputa por la nación y en esta despertar de conciencias que bien decía la senadora Antares pues toca que sigamos en la calle en los barrios en las colonias informando porque es mucho más visible seguramente vendrá y yo con eso termino vendrá una gran ruta propagandística por parte de la oposición dirán que salvaron a México que las energías limpias que detuvieron la ley Barclay que detuvieron la ley tóxica los grandes medios de comunicación seguramente les harán el juego mañana lo venderán como una derrota de nuestro movimiento y estarán todo el tiempo en esta ruta propagandística pues frente a eso nosotros nunca hemos competido con los grandes medios ni con propaganda con los grandes consultores frente a eso nos toca seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias seguir informando a la ciudadanía que la ciudadanía informada que está consciente y está clara de lo que se está jugando pues haga la labor de convencer a familiares amigos a vecinos de lo que está pasando en este país y de que hoy es mucho más evidente esas dos visiones una minoría queriendo regresar queriendo golpetear a la cuarta transformación y una gran mayoría que más allá de Morena más allá de un partido sostiene que este país tiene que seguir cambiando y que tenemos que recuperar nuestra libertad nuestra soberanía nuestra independencia y el derecho que tenemos todas y todos a tener un mejor país gracias y Tlali gracias pues bueno creo que ahora lo que sí tiene Morena pues es un pequeñito medio de comunicación que se llama Mañanera y que vaya que sí tiene repercusión senadora esta reforma en términos reales en qué se traduce en el caso de que no pase qué tanto va a modificar con esto que platicaba Tlali con esto que ya avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuál es la diferencia si pasa a si no pasa para la gente que todavía no no tiene claridad en esa parte de si pasara o no pasara bueno es muy importante que la gente conozca parte del proceso legislativo y de qué se trata qué implica la Constitución y qué implican las leyes generales la Constitución pues como todas y todos sabemos da las reglas básicas de este país establece derechos obligaciones establece los límites del poder establece qué es propiedad de la Nación y qué no en fin una serie de cuestiones generales y que son mucho más difíciles de cambiar que una ley general pero los artículos de la Constitución digamos que la Constitución para todo lo que implica todos los artículos que tiene es bastante escueta un artículo de la Constitución tiene que en muchos casos merece una ley completa para explicar con detalle lo que se tiene que hacer respecto a un tema en particular para no llenar la Constitución y que sea de kilos y kilos de papel entonces como bien decía Citlaly hace un poco más de un año el presidente recordarán ustedes que hicieron un escándalo los de la derecha porque el presidente emitió un decreto presidencial con algunos ajustes administrativos en materia de la industria eléctrica y salió en el diario oficial estaba haciendo uso de sus facultades a través de memorándums para sus subordinados porque es muy importante que la gente sepa que el poder ejecutivo reside en una sola persona no en todo el gabinete el único titular del ejecutivo es el presidente de la república todos los demás son sus colaboradores y él tiene facultad de ordenarles una serie de cosas así lo hizo bueno lo bloquearon y se fueron a la corte y se acabó ese decreto entonces hicimos en marzo del año pasado esta reforma de la ley de la industria eléctrica que norma cuestiones que están en la constitución pero que están poco explícitas y que se tiene que detallar mucho más en esta ley de la industria eléctrica que aprobamos el año pasado se establece básicamente lo que queríamos hacer ¿por qué? porque se establece el orden del despacho ¿a qué me refiero con esto? con la ley mafiosa la reforma energética de Peña Nieto de 2013 hicieron una serie de tropelías pavorosas en materia de la cuestión eléctrica por ejemplo dándole reconocimiento de energías limpias sólo a la eólica y a la solar y nada más todas las demás son sucias son tóxicas como andan diciendo y no sé qué en cambio CFE tiene 191 centrales eléctricas en el país de esas 60 son hidroeléctricas que es energía limpia que no es intermitente como la solar y la eólica porque se puede estar generando esa electricidad 24 horas al día que no contamina nada y que además ya se tiene la infraestructura hay que arreglarla porque está chatarrizada pero ya están las presas hidroeléctricas pero esa no la reconocieron como energía limpia porque entonces ya no tendrían los privados entrada al negocio verdad porque nosotros antes de estos mafiosos éramos perfectamente autosuficientes en la generación de energía teníamos soberanía y autosuficiencia eléctrica entonces lo que querían ellos era sacar del mercado a la CFE para que pudieran entrar los privados con las supuestas energías limpias y baratas y lo que en realidad hacía era ah pues es que el sol a mí no me cuesta y el viento tampoco entonces te vendo en centavos el kilowatt generado por eso mentira así entran a la subasta que se hace todos los días de kilowatts pero al final del día se les paga a esos que habían cotizado en 20 centavos el kilowatt se les acaba pagando en 6 pesos y a nosotros nos siguen cobrando lo mismo de caro nosotros además tampoco sabemos si la electricidad que consumimos en nuestra casa la produce la CFE que ya sólo produce hoy el 38% de la electricidad o si la produce Iberdrola o Enel o quién sabe quién no sabemos porque nosotros hacemos el contrato con la CFE la CFE sigue siendo el dueño de las líneas de transmisión pero no de la electricidad entonces resulta que a CFE le toca todas las broncas pero no tiene los beneficios ha dejado de ganar más de 450 mil millones de pesos anuales porque les tiene que comprar la electricidad a ellos a fuerzas no es si quiere es a fuerzas se necesite o no y además ellos dejan de producir otra cantidad similar pues porque tienen que apagar sus centrales eléctricas y además en esa ley mafiosa habían puesto el orden del despacho que regresó a eso que decía ¿cuál energía eléctrica sube primero? ah pues primero sube la eólica de los privados ah y después sigue sube la solar de los privados y allá a las mil quinientas va subiendo la hidráulica de la CFE como en el sexto lugar sube antes la de gas que la hidroeléctrica entonces en la ley que hicimos el año pasado la reforma que hicimos el año pasado y que la corte acaba de validar como constitucional ya establecimos un orden del despacho distinto empieza primero se sube la energía hidroeléctrica de CFE después la nuclear de CFE después la geotérmica de CFE y después la termoeléctrica y la de gas de CFE y después la de los privados también se establece que la CFE tiene que producir por lo menos el 54% de la electricidad que consumimos y los privados cuando mucho producirán el 46% que además dicho sea de paso por aquellos de que andan diciendo que se quiere hacer un monopolio de Estado hay que aclarar varias cosas en este sentido no puede haber un monopolio de Estado porque un organismo del Estado mexicano no es una empresa que persigue fines de lucro no son de la misma naturaleza la Comisión Federal de Electricidad que las empresas privadas ellos persiguen lucro CFE no entonces la CFE no puede tener un monopolio por esa simple razón y segundo es un sector estratégico estratégico porque nosotros no podemos estar supeditados a un puñado de extranjeros para tener o no electricidad en nuestro país porque así como están ahorita en los países de ellos de origen el día que ellos se les antoje apagan la luz de todo el país y pues háganle como quieran eso no lo podemos permitir nosotros entonces ya está establecido en la ley de industria eléctrica que reformamos el año pasado también está establecido y además ahora la corte lo refrendó como se cancelan los contratos fraudulentos eso también ya está ¿por qué? porque bueno ni siquiera con la ley mafiosa del 2013 eran legales o sea estaban violando aún esa ley mafiosa entonces eso se cancelan ¿qué es eso de los oxos de 200 pesos de la luz cuando las casas pagan más y los oxos bien contentos y los walmarts y todos esos vendiendo electricidad a casi 80 mil disques socios ¿y qué es lo que no se va lo que no se va a aprobar ahorita? lo que no se va a aprobar es la reforma constitucional que ciertamente le daría solidez ¿por qué? porque es más fácil cambiar la ley general que cambiar la constitución sin embargo para fines prácticos quedamos bien con la ley de la industria eléctrica que sacamos el año pasado y que la corte acaba de dar palomita de constitucionalidad se hace queda lo mismo metiendo faltaría el litio que es lo que entra mañana en la reforma de la ley minera que el presidente propone entonces no tenemos que angustiarnos vamos bien de todas maneras y van a andar es una victoria pírrica para estos energúmenos porque andan defendiendo lo indefendible si ustedes escuchan les invito a escuchar lo que dicen no tienen un solo argumento ni uno ni uno son pura denostación que no que si la casa gris que si Bartlett que si quien sabe quién que pura tontería y no tienen ningún argumento que nosotros si tenemos es lo que nosotros estamos esgrimiendo entonces que el pueblo esté tranquilo por ese lado gracias si les parece bien y por cuestiones de tiempo tenemos una hora entonces nos quedan prácticamente 18 minutos entonces si te parece Citrali ¿cómo? sí ¿podemos seguir? ah paloma hola ¿cómo estás? gracias gracias ya pues hay hay una hay una propuesta aquí también que hace Citrali no sé si es irreverente aquí que también suba Violeta a ver estamos hablando de democracia participativa que lo decía la mayoría ¿quieren que suba Violeta? sí unanimidad pues bueno sube sube este se puede suceder bueno si les si les parece y aprovechando que tengo ahorita todavía más cerca Citrali pues ya que la tengo aquí tan tan cerquita de Apechito pues quiero aprovechar porque en esta propuesta si está muy caliente me dicen la silla pon el folder bueno pensando en lo que sigue pensando en lo que sigue pues hay una hay una suerte de bueno si quieres cambiamos el orden para que Violeta nos platique también ahorita brevemente si te parece este con respecto del litio que Violeta lleva muchos años ya trabajando sobre el tema y lo que está en juego ahorita en el caso de que no se apruebe y entonces haya una modificación en la ley minera y que hoy precisamente publicamos un artículo donde Violeta pues desmenuza lo que es la ley minera punto por punto de los de las leyes que tendrían que modificarse o derogarse creo que ahorita no va a dar mucho para hablar de eso a tanta profundidad pero si que Violeta nos pudiera regalar unos elementos importantes para que la gente entienda la dimensión de litio ahorita en esta reforma que está presentando el presidente y en el caso de que se presente la modificación en la ley minera si muy buenas tardes a todos y a todas pues me siento aquí con mucha pena de estar aquí arriba porque no venía preparada yo venía a escucharlos a ellos tres y pues muchas muchas gracias este por el espacio venimos igual que Citlali y creo que también la senadora venimos de la de la cámara de diputados y bueno este escenario que ya mencionaba Citlali de que esto no va a pasar pues es una realidad ¿no? salvo que ocurriera un milagro pero esto no va no va a ocurrir entonces esta madrugada veremos pues el voto en contra de la iniciativa de reforma constitucional del presidente y como bien decía ahorita Citlali estaremos esperando en la madrugada que se envíe la ley de la reforma a la ley minera y suponemos entonces Citlali que va a ser de urgente y obvia resolución ¿no? así será y que entonces se tendrá que decidir mañana mismo o a más tardar esta semana si así se presenta ¿no? y bueno ¿qué queda ahorita o qué oportunidades abre? me parece que abre muchas oportunidades mandar una iniciativa como la que va a enviar el presidente porque además de que el litio sea declarado como un mineral estratégico y que sea declarado como de la nación también se abre la posibilidad de que otros minerales sean también declarados en este mismo sentido y bueno hay varios minerales que hemos identificado de estos 17 minerales que dice el Banco Mundial serán estratégicos para la transición energética nueve de estos minerales están en México entonces se abre una gran oportunidad el día de mañana pese a que se mande solamente lo del litio y quede en general abierto lo de los minerales bueno los diputados tendrían una oportunidad para reformar primero estos o incluir estos otros minerales pero ahora aquí hay un gran problema que hemos estado analizando junto con Ernesto en Rompeviento TV que vemos nosotros que es la voracidad que han tenido las empresas mineras a partir de esta ley que ya tenemos aquí desde hace casi 30 años ya en 1992 Carlos Salinas la aprobó como parte de esta reforma constitucional que se hizo al artículo 27 que cancelaba el reparto agrario y que permitía la pues lo que es la privatización de la propiedad social y vemos en estos artículos que al menos el Congreso tendría que modificar 10 y no me meteré en los 10 artículos pero nada más diré 4 o 5 de ellos el primero es este que ya hemos declarado en varias ocasiones que la minería no puede seguir siendo una actividad de utilidad pública que tenga preferencia sobre cualquier otra actividad ¿no? es decir sobre incluso sobre lo que es la siembra de las milpas y de otras actividades que realizan los pueblos originarios y los núcleos agrarios en este país eso ya no puede seguir siendo entonces es una oportunidad para que los diputados y las diputadas puedan avanzar sobre eso un segundo punto es esto que también hemos platicado ya en varias ocasiones que el artículo 15 posibilita que las concesiones mineras tengan acceso las empresas las empresas mineras tengan acceso a todos los minerales que hay en los terrenos concesionados a todos por eso hace unos días veíamos que el presidente de la Cámara Minera de México decía ahora resulta que nos quieren quitar un mineral el litio ¿no? decía ellos si nosotros con las concesiones mineras tenemos derecho a todos los minerales ¿por qué nos quieren quitar uno? o sea veamos esta voracidad y eso lo permite el artículo 15 y este mismo artículo 15 permite que las concesiones mineras sean entregadas hasta por un siglo eso decíamos es parte del pasado eso es parte del porfiriato es decir todos los minerales y por 100 años pero además otro elemento fundamental también que ojalá y también pudiera ser de discusión es que las concesiones se pueden heredar ¿no? y decimos bueno eso solo se había superado en el porfiriato donde se había declarado que las concesiones eran perpetuas ¿no? así decir perpetuas no tenían temporalidad y bueno Salinas de Gortari habló de o legalizó esto de que fuera por 100 años y se pueden heredar ¿no? y bueno concluiría para no abusar también del tiempo concluiría con dos artículos que me parecen sumamente importantes uno es el artículo 19 de la ley minera que establece que todo el territorio que le sea necesario a las empresas mineras para la exploración explotación y todos los trabajos que se derivan de la minería una vez que se da estos dos procesos iniciales bueno ellos tengan derecho sobre los territorios a el agua a hacer cualquier tipo de trabajo y a disponer como ellos así lo requieran de los territorios este es el artículo 19 que también les da un derecho específico a esto que les decía de tener las concesiones por 100 años y los dos últimos artículos que nos parecen fundamentales que es el artículo 20 posibilita la minería en lo que es las áreas naturales protegidas y lo que son los mares de este país no olvidemos también lo hemos comentado que Felipe Calderón entregó la primera concesión minera en el mar en México fue el primer país que ya había aprobado una concesión en el mar no bastándoles la voracidad en la parte terrestre avanzaron hacia el mar y van hacia el mar que esa es otra cosa que también tendremos que discutir y por último el artículo 21 que posibilita la expropiación de los territorios de los núcleos agrarios eso tampoco podemos seguirlo permitiendo entonces el día de mañana se abre una oportunidad histórica que decimos nosotros aunque solo se incluyera el litio consideramos que ya ganamos así es que muchísimas gracias pues esas son las puntualizaciones hasta ese nivel llegó esta reforma de Carlos Salinas de Gortari esa reforma esta ley minera que metió Carlos Salinas de Gortari de ese nivel es el despojo a la nación a los pueblos no solamente que abarca todos los minerales que incluya esa concesión además sin límite de hectáreas hay concesiones de hasta 2 millones de hectáreas hay concesiones de 100 mil hectáreas y esa es parte del debate por eso la fantasía de algunos de nosotros o por lo menos de la mía pues es que esta propuesta de reforma que vaya a meter el presidente López Obrador no se refiera solamente al litio sino a los minerales de la nación y ahí entra también el papel del poder legislativo porque de pronto todo se carga el ejecutivo pero también el legislativo juega en esta parte en la lógica de las reformas y entonces aprovecho lo que estaba diciendo hace un rato aprovechando que tengo aquí así tal y al lado más cerquita no la puedo tener y eso tiene que ver con lo que se va a votar hoy y que no va a pasar y por qué no va a pasar porque no alcanzan los votos y por qué no alcanzan los votos porque acaba de haber elecciones y hubo selección de candidatos y aquí me meto con todo respeto pues en la dirigencia de Morena y en la forma de elegir los candidatos porque todo eso nos está repercutiendo ahorita todo eso estamos hablando de ahorita también esas reformas y nosotros como medio de comunicación pues ustedes saben que defendemos al presidente algunas de las iniciativas cuando consideramos que van y no lo defendemos y lo criticamos cuando consideramos que no van aunque luego se enojan pero más allá de eso la parte de Morena que juega un papel estratégico y fundamental hay elecciones este año hay y luego vienen las elecciones del 24 más la del próximo año que es el Estado de México y Coahuila y ahí pues nos lleva a un tremendo problema que aquí doy una opinión estrictamente personal que es una pesadilla que está dirigiendo el partido Morena y que se dedican a seleccionar candidatos de adedazo que está pensando Morena para modificarse bueno pues me parece muy relevante que se hable de eso porque también en Morena tenemos nuestras discusiones internas que si bien algunos tratamos de ser cuidadosos de no hacerlas tan públicas para que no se utilice en contra del movimiento pues me parece que tendríamos que estar discutiendo y sobre todo todos los dirigentes de Morena tendríamos que estar escuchando yo creo que dos exigencias claras y básicas uno que la selección de candidatos hacia el futuro sea mucho más cuidadosa sea mucho más escrupulosa en términos de minuciosa perdón más bien en términos de ver que realmente sean perfiles que tengan una fortaleza ideológica de convicciones y de principios y la otra de calidad moral como bien se dice y la otra que Morena siga siendo lo que se hizo cuando lo fundamos una herramienta del pueblo una herramienta de todas las causas del pueblo yo lo digo con profunda autocrítica pero también con mucho optimismo creo que al interior de Morena también hay un debate interno hay una disputa interna o Morena se empieza a adoptar los vicios de la cultura política y tradicional que ha hecho daño a este país o en Morena triunfa la visión que yo lo afirmo con mucho gusto que es mayoritaria si bien no en la dirigencia pero sí mayoritaria en el movimiento que quiere que Morena siga teniendo por lo menos las tres razones para las que yo creo que se fundó Morena llevar a la presidencia Andrés Manuel para iniciar la construcción de un proyecto de nación ser un partido con prácticas políticas totalmente diferentes apegadas a la ética y ser una herramienta de la revolución de las conciencias estamos en un momento donde lo viejo no termina de morir lo nuevo no termina de nacer yo lo he dicho muchas veces en la dirigencia somos 21 personas en el Comité Ejecutivo Nacional en la Comisión de Elecciones somos 5 no es para exculparme pero yo sí quiero decirles que por lo menos donde yo tengo que hablar al interior del partido he manifestado que el pragmatismo sin sentido el pragmatismo sin principios la lógica electorera además equivocada en afortunadamente tiempos de mucha conciencia en este país pues nos va a ir generando una dinamitando una vida interna que tiene un reto Morena tiene 8 años como partido creció muchísimo hoy muchos quieren ser candidatos de Morena porque es redituable pero afortunadamente la gente y yo creo que si hiciéramos una revisión muy minuciosa también de cómo fue el proceso pasado hubo malos candidatos que la gente no votó por ellos porque aunque querían que tuviera mayoría al presidente aunque querían respaldar a Morena y al proyecto de transformación no le representaba ese candidato y hubo lo digo con mucha autocrítica y pena porque no tendría que ser así hubo compañeros nuestros que al no tener cabida en Morena fueron candidatos incluso de partidos locales y que ese pueblo consciente que no votó por el candidato de Morena votó por el candidato natural de Morena en otros partidos entonces yo creo que en Morena tenemos que tener claro que esta revolución de las conciencias que nos acompaña en su gran mayoría en la batalla también nos cuestiona en los errores y contradicciones pero yo decía y con eso termino la pregunta yo decía que soy optimista porque creo que si la revolución de las conciencias y la participación de la ciudadanía sigue activa pues va a ser mucho más fácil enfrentar los retos que yo creo que son naturales en un partido político que llega al poder en poco tiempo sin estructuras muy conformadas con la pérdida hay que decirlo de quien ha sido el principal dirigente de este partido que es Andrés Manuel López Obrador que decidió democráticamente hacerse a un lado concentrarse en gobernar y ausentarse del partido que para nosotros es probablemente lo más doloroso y lo más complicado porque Andrés Manuel López Obrador es un dirigente que permitía que en la pluralidad y diversidad de Morena hubiera un mismo rumbo pero si no hay claridad desde la dirigencia si no hay ruta si no hay principios pues esta diversidad se vuelve y algunos que ya ven que nada más sea un partido electorero pues se mueven Andrés Manuel López Obrador va a dejar de gobernar en dos años ha dicho que va a dejar la vida pública y política yo espero que no sea así pero eso quiere decir que tenemos por lo menos dos años o en realidad menos tiempo para tratar de corregir estos errores y estas contradicciones y yo se los digo necesitamos que mucha gente tome el partido como suyo que incidamos dentro para poder transformarlo desde dentro no por una lógica de abrazar un partido sino porque yo sí creo que Morena es y ha sido por lo menos hasta ahora a pesar de los errores y contradicciones una herramienta del pueblo de México para llegar a este momento y para seguir disputando el país si hay una revolución de conciencia de un movimiento organizado y consciente sea cual sea el rumbo de Morena que esperemos sea positivo pues si se echa a perder Morena creo que el movimiento seguirá conduciendo la ruta de este país pero volver a dedicar tiempo a construir otro partido construir otra herramienta pues sería una pérdida de tiempo hay elecciones en seis estados este año Coahuila y el Estado de México el próximo sin falsos triunfalismos el 24 todo indica que Morena va a arrasar ahí hay una también una definición vamos a ganar con un candidato o candidata que gana elecciones o vamos a ganar con un candidato o candidata que le dé continuidad al proyecto de nación que sin duda es muy diferente y parte de estas disputas que hay al interior del proyecto al interior de la cuarta transformación y de Morena pues van a a definir rumbo a a qué sigue un buen candidato o una continuidad del proyecto y definir digamos discutirlo como nación también yo termino con eso y agrego que necesitamos de verdad mucha participación ciudadana para que todo lo que hemos avanzado hasta ahorita no se acabe en un sexenio y también no sé si aquí la mayoría sea habitantes de la ciudad para también hacer una labor de revolución de las conciencias de aquí en la ciudad porque pareciera de repente que la derecha dice no vamos a poder en el 24 en la presidencia pero vamos a disputarles y a minarles la ciudad de México ellos han generado una estrategia propagandística en la ciudad de México donde quieren llegar a un sector clasista aspiracionista aquí el resultado electoral del 2021 pues yo creo que responde a eso que fue una estrategia de minar en las ciudades y hubo varias capitales que perdimos porque pareciera que ahí esta difusión y esta propaganda de mentiras fue donde más pegó entonces estamos un partido que siga en la calle informando organizando y revolucionando conciencias y ojalá yo lo digo y aquí hago el compromiso de seguir luchando y creo que hay mejores condiciones internas de que el próximo en las próximas definiciones pues exista mucho más rigor en lo que la propia gente exige que sea o que dé morena en sus candidaturas gracias itrali gracias senadora a ver este algunos periodistas que entrevistamos a gente de morena a la dirigencia de morena decíamos ¿por qué están seleccionando los candidatos de adedazo les está minando a la base que lo vemos en san luis potosí en varias alcaldías en varias entidades de la república mexicana que tendría que que tendría que modificar como se mira morena desde el senado porque de pronto siento que también el senado se aparta un poco y hace rato que hablaban de que señalaba citlali nos hace falta pues ir a los barrios a las colonias a promover y de pronto sentimos que en la cámara en las cámaras se quedan arriba no todas no todos pero si bastantes se quedan arriba y no bajan y entonces ¿cómo se mira el partido morena? ¿qué tendría que modificarse en morena desde su punto de vista? bueno en las cámaras y en cualquier posición política hay algunos que se quedan detrás del escritorio pero habemos muchos otros que seguimos y hay en el senado una parte importante del grupo parlamentario que andamos en territorio que no nos ceñimos a cosas a ese pragmatismo terrible que somos contestatarios que además impulsamos cuestiones por principios aún adentro del grupo parlamentario entonces yo me siento muy satisfecha de ser parte de esos a los que nos nombran los radicales de morena y eso me da mucho gusto porque soy radical sí ¿de qué radicalidad estamos hablando? porque hay cualquier persona puede ser radical de una cierta postura estos que andan ahorita ahí defendiendo lo indefendible en la cámara de diputados son radicales de la derecha del neoliberalismo y nosotros los llamados radicales en el senado del grupo parlamentario de morena defendemos principios yo soy radical de defender principios y por eso seguimos en territorio y esto de lo que yo estoy hablando de lo que pasó en Guanajuato ahora con la revocación del mandato es producto de eso o sea algunos hemos estado ahí es cierto lo que ya menciona Citlali lo que tú mencionas y todo mundo sabemos esto de que el hiperpragmatismo que se dio en la selección de candidatos a cargo de una sola persona en el partido pues nos daño ha dañado mucho a la militancia a esa militancia que sigue andando en la calle esos que están ahorita afuera de la cámara de diputados esos que están haciendo conciencia siguen recorriendo los pueblos entonces yo creo que todas y todos en este país bueno no creo está en la constitución todas y todos tenemos derecho a aspirar a un cargo público por cualquier partido político pero hay unas personas que están por las razones correctas y otras no y Morena una de las cuestiones fundamentales es que Morena como partido político tiene que saber leer quienes andan por las razones correctas y quien no para que esos sean nuestros candidatos y candidatas porque yo efectivamente Morena yo me acuerdo yo fui candidata en el 2015 en nuestra primera elección en el distrito que es el más votado de los panistas en el país el distrito 5 de León ahora es el segundo bueno es que ese territorio se dividió en dos pero son el distrito más panista y resulta que yo sabía que tenía que ir a andar ahí en la lucha no porque no fuera a ganar ni nada por el estilo y de repente ya varios de esos ya brincaron a Morena entonces yo digo aquel huesito porque éramos un huesito no teníamos nada cuando empezó Morena esa primera campaña 2015 no teníamos partido no teníamos dinero lo único que teníamos era una profunda convicción de la necesidad de la transformación del país y así le entramos sabiendo que íbamos a picar piedra pero de repente después del 2015 que empezaron a decir ah caray esto que pasó y luego en el 18 con el tsunami de 30 millones de votos pues que creen que al huesito le salió carnita y es carnita de esa de chamorro jugosita sabrosa que se antoja no hombre pues caen acá ahora sí que a todas las aves de rapiña del mundo y entonces mal hace Morena en admitir a todas las aves de rapiña que se van a comer la carne y van a dejar el hueso entonces eso es lo que tenemos que apostar y en Morena hay un proceso ya está en marcha de esa reflexión profunda de decir a ver pues que queremos o sea porque a diferencia del PRI del PAN y de otros mafiosos que Morena no funciona bajo la misma lógica porque nosotros venimos de un movimiento social o de una suma de movimientos porque muchos movimientos sociales confluyeron en Morena como cuando se organizó Morena en el 2011 el movimiento de regeneración nacional y después el partido Morena entonces tenemos que responder a la lógica no abandonar los principios seguir luchando por eso yo creo que la militancia las bases están allí esperando eso y además han estado impulsando este diálogo porque somos contestatarios no somos gente dejada hay mucho mucho malestar mucha indignación ciertamente y los resultados están a la vista hoy entonces si se tiene que cuestionar vamos a seguir haciendo este análisis pero además vamos a seguir luchando en las trincheras que andemos y estamos viendo por ejemplo lo que está pasando ahora y vemos que el trabajo no está concluido muchos pensaban que llegando Andrés Manuel ya se había arreglado México y no vemos que ahí sigue la oposición que estamos pisando intereses muy importantes y que tenemos que estar más unidos que nunca luchar codo a codo para poder seguir adelante hoy además es el tiempo del pueblo estamos viendo tenemos presidente tenemos congreso tenemos servidores públicos tenemos todo y aún así no se puede todo por eso es tan importante el empoderamiento popular el pueblo en la calle el pueblo exigiendo y yo hace rato puse un tweet que decía ok allá andan defendiendo lo indefendible estos traidores a la patria y que ahora si se haga realidad lo que nosotros cuando rendimos protesta se nos dijo que el pueblo os lo demande el pueblo de México tiene que demandar a esos traidores y además nosotros quienes somos servidores públicos quienes tenemos el privilegio de estar en esta posición en un momento histórico como el que vivimos tenemos que seguir luchando por avanzar en la transformación por seguir en la revolución de las conciencias abajo todo con el pueblo es abajo entonces porque también hay unos estos por ejemplo acá nos reímos mucho de esos que van y contratan consultores y a ver si te peinas para acá y no te vistas así y cosas así o que paga el chayote a los medios ¿verdad? o el bloqueo de medios eso vivo yo en Guanajuato yo nunca salgo en el periódico de Guanajuato y no por los reporteros me entrevistan tres o cuatro veces a la semana y no sale nada pero nada nada entonces pues yo tengo muy claro desde el principio es abajo con la gente es ir al territorio donde nunca nadie va a mí me dijo eso Andrés Manuel cuando yo fui precandidata a gobernadora en Guanajuato vete a las comunidades ahí nunca va nadie 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 y efectivamente lo he constatado yo recorro esos pueblitos nunca se ha parado un diputado un senador mucho menos un gobernador claro que ningún presidente excepto Andrés Manuel López Obrador entonces es con el pueblo no es demagogia no es populismo es cierto es el contacto directo es ver en territorio para evitar además también la creencia esa de volver al pasado de volver a estar detrás de un escritorio y creer que las élites pueden decidir sin considerar lo que pasa abajo gracias gracias senadora pues bueno no sé de qué tiempo disponemos si da para una ronda más una última para cerrar ¿sí? este Violeta en lo que toca ahorita que estamos hablando precisamente de procesos electorales de Morena o del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí quiero detenerme en algo que nosotros hemos documentado como medio de comunicación y es la academia y no estamos hablando de los académicos fifís no los académicos en general de abajo del medio de arriba y lo vemos en universidades como la UNAM o las autónomas metropolitanas o politécnicos o cualquier otra universidad en el interior de la república hacia Michoacán encontramos también que hay una molestia con el presidente López Obrador y encontramos también una enorme simpatía con el presidente López Obrador hay estos altos contrastes ahorita que salíamos del congreso pues era pues es que es motivante no ver a toda la gente ahí pues entregadísima con una convicción y esa es la gente de abajo que está ahí al pie del cañón y también vemos en el mundo de la academia gente de abajo o del medio donde lo quieran colocar este y estudiantes que que están preocupados por lo que está pasando unos molestos con el presidente López Obrador y por el otro lado tienes la campaña de la derecha y del PAN y de estos sectores más conservadores tratando de confrontar a la academia con el presidente hay una justa media ahí desde tu percepción desde la academia que es lo que estás identificando de estos grupos que uno pues puede escuchar a veces bueno si me lo permiten Citlaly senadora y Ernesto primero regresarme un poco a lo del tema del litio perdón brevemente nada más y a propósito de que aquí Citlaly trae su playera ¿verdad? bueno hay algo que a mí me preocupa muchísimo y que creo que debemos de reflexionar el día de mañana prácticamente es un hecho que se va a aprobar lo de la reforma a la ley minera pero la derecha y los grupos empresariales y en particular los grupos mineros no se van a quedar quietos entonces eso hay que tenerlo claro viene una ofensiva fuerte dura y que yo quisiera que reflexionemos un poco en torno a eso lo primero es que la Cámara Minera de México había señalado hace ya varios meses antes de que incluso el presidente mandara la iniciativa de la reforma constitucional había dicho que no iban a permitir por nada del mundo que el litio se nacionalizara ahora si se incluyen estos otros minerales va a ser una situación sumamente tensa y habían dicho que se prepare López Obrador si lo nacionaliza porque vendrá una ofensiva y vendrá una ofensiva legal y no sabemos hasta dónde va a llegar entonces es algo que yo hace rato no dije para no abusar del tiempo para hablar sobre la ley minera pero también quiero dejarlo aquí y más allá de la pregunta que hace Ernesto pues yo me quisiera concentrar en los millones de votos que decía hace ratito Citlali que ya vimos hace dos semanas ya son un par de semanas con la revocación de mandato y ahorita que para nosotros fue impresionante salir de la Cámara de Diputados y ver a miles y miles de personas ahí apoyando la reforma del presidente López Obrador entonces yo más bien me quiero concentrar en eso quiero ver cómo le hacemos para construir no digo que no haya una oposición la hay los medios de comunicación han jugado un papel aquí muy muy importante también en gestar esta oposición y bueno en las universidades también como decía Ernesto hay una oposición pero también hay miles y miles que apoyan el movimiento y la transformación y yo me he dado cuenta ahora incluso con este tema del litio que varios compañeros incluso que a lo mejor no son simpatizantes del movimiento de Morena ni de López Obrador si están de acuerdo por ejemplo con lo de la nacionalización cosa que no pasa en el sector minero entonces vamos a tener ahí una confrontación insisto y más bien pensar cómo le hacemos incluso decíamos es probable que ante la ofensiva de los sectores empresariales que recordemos lo del golpe de estado en Bolivia no se nos olvide no estamos hablando de cosas menores y creo que vamos a tener que salir esa es mi percepción no sé qué dirá Citlal y la senadora y Ernesto y ustedes pero vamos a tener que salir a las calles en un futuro a defender nuestros recursos esto no va a parar aquí en verdad no va a parar vamos a tener que ir a lo mejor a una consulta nacional para ver incluso lo del litio pero no solamente lo del litio y vamos a tener que defenderlo frente a esta ofensiva que viene yo me quiero quedar con eso y quiero ver ahora en términos positivos este respaldo que hay de la academia sobre algunas de estas propuestas que les parecen a ellos importantes e interesantes que se defiendan los recursos de la nación y con eso me quedaría y que pensemos de manera conjunta qué vamos a hacer qué sigue cuál será la ofensiva que vendrá ellos dijeron iniciaremos con los amparos porque esto no se va a quedar así gracias Violeta gracias sí hace unos días también nos llegó ya la notificación ya una versión un dato oficial es que la poderosa industria minera pues ha rentado ya una enorme casa aquí en la ciudad de México y han pues ya tienen un cuartel algo que ellos llaman un cuartel general eso les da a ustedes una idea porque ahí la están abriendo para que todos puedan toda la industria minera todos los mineros del país puedan llegar ahí a ese lugar incluso algunos hospedarse ahí en el caso de que lo necesiten pero ese es otro dato que esto que señala Violeta de lo que está preparando la poderosa industria minera pues no es un asunto menor además de que señalar nosotros escuchamos al presidente López Obrador que más allá de que pues uno siempre quiere que vaya más allá pues no es lo mismo estar ahí arriba y ver todo lo que se está moviendo ahí abajo para tomar decisiones que te puedan tener varias implicaciones entonces nosotros hacemos la crítica también tratando de entender la dimensión la complejidad que es tomar cada una de las decisiones que se toman en este caso nosotros decimos bueno pues que no fuera solamente litio sino que se deroguen varios de esos artículos de la ley minera pero no es ese si es un monstruo grande y pisa fuerte la poderosa industria minera pero nada más para que se den una idea de la gente que nos buscó después de que publicamos el reportaje de México Litio al descubierto que unos mineros por ejemplo nos decían no queremos que se metan con nuestras concesiones y todo el mineral que hay ahí es nuestro nosotros nos podemos ofrecer a pagar pensiones o a pagar parte de la deuda externa del país es para que nada más para que se tenga una idea del ingreso que se genera a través de la poderosa industria minera eso es nada más como para dar un retoque o complementar lo que estaba diciendo ahorita Violeta y pasaríamos a una reflexión final pues de si te parece del momento que estamos viviendo en el país como como es natural luces y sombras luces y sombras la parte fundamental es tener muy claro donde carajos está uno parado es decir política ideológicamente donde está uno parado y hacia donde va cuáles son los desafíos fundamentales para Morena para este año 2022 y para el 2023 ya olvídate de lo demás primero lo primero ahorita al terminar creo que se va a abrir yo trataré de ser muy breve creo que yo inicié mi primera participación diciendo que estábamos en un contexto de disputa por la nación bien decía no me acuerdo quién lo dijo ahora que después de que ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia o que lo llevamos a la presidencia porque el pueblo de México en su mayoría votó por él quizás muchos pensaban que ahí ya se había logrado es decir después de un pueblo que ha luchado más de 50 años por conquistar un gobierno popular quizás algunos sentimos satisfacción y dijimos ya se logró al ser una revolución pacífica y hay que reconocerlo no sólo Morena parte del pueblo de México consciente bajamos la guardia si hubiera sido una revolución violenta pues no bajas el fusil frente al enemigo porque sigue queriendo conquistar el territorio que ya ganaste pero estamos en una revolución pacífica creo que varios sectores bajamos la guardia luego llegaron dos años de pandemia es decir el inicio de hace tiempo de un pueblo consciente informado organizado activo se detuvo en su gran mayoría o en algunos sectores por lo menos dos años a pesar de eso y lo digo sin fanatismo lo digo con profundo respeto a pesar de eso Andrés Manuel López Obrador ha logrado sostener con mucha fuerza el proyecto de nación que nos representa millones de mexicanas y mexicanos es decir su autoridad política su autoridad moral su capacidad de gobernar pero también de debatir políticamente cada mañanera nos ha mantenido con una fuerza social con un respaldo real no sólo existen las encuestas es real ese respaldo que aquí se ha dicho el respaldo en la revocación de mandato saliendo a decirle sí presidente sigue el respaldo de hoy ciudadanos manifestándose y organizándose por sí solos para respaldar la reforma eléctrica ese respaldo social y popular es la fuerza que nos va a permitir dar muchas más batallas coincido la reacción después de lo de hoy va a ser brutal no sólo la propaganda que yo decía sino esta venganza y estas ganas de volver de quienes se sentían dueños que no eran los diputados que hoy van a votar en contra ellos son tan sólo títeres y personeros de los grandes intereses los intereses invisibles los intereses que tenían el control de este país y se sentían dueños están tan desesperados que van a utilizar cualquier herramienta y sabemos cuáles son sus herramientas la desinformación la mentira el miedo como una estrategia constante para tratar de detener la transformación y para mermar lo que ellos saben que es la fuerza del presidente han tratado de mermar su autoridad moral con todo el tema del hijo que le han querido pegar justamente es tratándole de pegarle en su autoridad moral y la otra fuerza es la fuerza social tratando de inhibir la participación en esta pregunta que hacía Ernesto sobre la academia han querido provocar una disputa entre quienes son pro-AMLO y quienes son anti-AMLO y quienes tienen críticas a Andrés Manuel o críticas a Morena y no necesariamente son obradoristas ciegos pues de repente dicen híjole pues si me ponen a escoger yo no soy pro-AMLO pero tampoco soy anti-AMLO entonces quizás me mantengo al margen entonces a lo mejor no opino creo que hay que cambiar el tono del debate público y salirnos de la trampa en la que intenta meternos la derecha que incluso si vemos las redes sociales la han llenado de toxicidad provocando discursos de odio nosotros tenemos muchos argumentos para debatir nos toca darle la vuelta a la discusión pública y convocar a distintos sectores a la academia al sector cultural a intelectuales a sectores organizados sociales de distintos movimientos y hacer esa sensibilización de que esto no se trata de un Morena contra el PREAN-RD de un AMLO contra Alito o contra cualquier otro dirigente de partido esto se trata de la disputa por la nación y podemos tener diferencias entre quienes queremos que cambie este país pero necesitamos tener claro que no podemos soltar ni un pedacito de terreno en la disputa por la nación y que Andrés Manuel López Obrador no la va a dar sola a pesar de que gran parte de esta disputa se la ha echado él en los hombros a pesar de que Morena estuvo ausente por lo menos dos años después del triunfo en estos conflictos internos y en ese sentido los retos de Morena y ojalá lo escuchemos todas y todos los compañeros al interior de Morena alzando las miras es por supuesto lo electoral somos un partido que disputa el poder por la vía electoral pacífica democrática y que por eso ahí se vuelve relevante tener candidatas y candidatos con principios con claridad programática con claridad ideológica que acompañe esta disputa por la nación este proyecto de nación y necesitamos ganar más espacios tenemos elecciones insisto este año el próximo y el 24 eso es en el terreno electoral pero en el terreno más importante que es en el del movimiento y la revolución de las conciencias necesitamos que desde el presidente del partido hasta el militante de base de la sección 1865 de cualquier estado estemos movilizados y participando activamente en lo que hemos hecho toda la vida y lo que hicimos para llegar a este momento informar concientizar y organizar al pueblo de México si tenemos un pueblo informado consciente organizado y activo no importa el embate que venga de los más poderosos que vengan el pueblo va a estar ahí respondiendo en esta revolución pacífica por ejemplo iniciemos ya un boicot a todas las empresas de estos grandes empresarios que están financiando el de tener la cuarta transformación Claudio Quis González cuando volteas a ver las empresas que tiene Claudio Quis González de repente dices híjole pues todo eso consumo es difícil encontrar una alternativa pues busquemos una alternativa si 30 millones de mexicanas y mexicanos dejáramos de consumir los productos de Claudio Quis González o de cualquier otras empresas que además son muy son un puñado pues estamos ejerciendo un acto de resistencia civil pacífica contra todo este poder económico que intenta atentar no contra Andrés Manuel López Obrador contra los sueños y los anhelos de muchas generaciones en esta nación si hacemos una labor en tiempos no electorales y electorales de evidenciar qué es el PRI qué es el PAN y qué es el PRD y MC que son justamente los personeros de estos intereses pues van a ir mermando también en lo electoral yo los veo y digo ¿por qué están tan envalentonados? si lo que se va a traducir al día siguiente de hoy que voten en contra y eso depende de nosotros como movimiento como fuerza política como ciudadanos en lo que se va a traducir es en un rechazo político social y electoral y en eso tendría que traducirse la traición de estos personajes si hay que salir a defender el litio si hay que salir a respaldar las decisiones del presidente en una consulta popular si hay que salir a cada quien a poner una cartulina fuera de nuestras casas a favor de la reforma la ley minera que propone el presidente pues hay que hacerlo porque si somos millones podemos hacer muchísimas cosas y lo somos a pesar del embate en estos tres años yo soy muy optimista porque la fuerza popular y la fuerza social está del lado del presidente y del lado de este proyecto de nación si Morena falla si Morena comete errores si Morena pierde la confianza de esa fuerza social después de que no esté Andrés Manuel López Obrador las batallas van a ser mucho más complicadas y yo creo que ahí está el reto mayor de Morena que es sus dirigentes sus integrantes sus candidatos sus representantes populares todos los representantes populares de Morena hoy tendrían que estar generando discusión los presidentes municipales de Morena tendrían que haber ayudado a que en la discusión pública de esta reforma se vieran las plazas públicas todos los diputados todos los senadores tendrían que estar haciendo labor en las calles todo el tiempo informando sobre los avances de la transformación y si la ciudadanía es más exigente con los representantes populares emanados de nuestro movimiento no les va a quedar de otra a muchos que no lo están haciendo que como decía Antares también en los grupos parlamentarios hay resistencias y hay batallas porque hay quienes quieren hacer la política de manera tradicional y quienes creo yo entendemos de qué va este movimiento entonces yo ahí creo que se colocan parte de los retos de Morena pero fundamentalmente afortunadamente la lucha que estamos dando por recuperar nuestra nación y construir una nueva patria está mucho más rebasada está más arriba colocada por encima incluso de cualquier partido político pero necesitamos que esa movilización constante yo así lo digo y se los digo para dejarnos en reflexión la demos hasta el final de nuestras vidas apenas inició la batalla por esta nación apenas van tres años y nos tocan décadas y décadas y vamos a ir conquistando y acumulando victorias pero dependerá de la fuerza popular organizada y yo creo que ahí va la cosa gracias 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 senadora una reflexión final un ángulo que esperar de Morena que esperar del poder legislativo de la cámara de senadores que esperamos ustedes bueno nosotros vamos a seguir dando la batalla la batalla se libra a diario en la tribuna y fuera de la tribuna en la tribuna puede ser muy como muy visible y muy interesante pero la realidad es que la discusión efectivamente tiene que estar abajo con el pueblo miren el todas las transformaciones han sido así yo les digo allá después de la independencia no fueron los panistas de la época a traer a Maximiliano y esto va de regreso y luego ahí viene Maximiliano los panistas de la época lo anduvieron defendiendo y luego triunfa Juárez y las leyes de reforma y luego ahí vienen los panistas de regreso con don Porfirio y luego triunfa otra vez el pueblo se fijan todas las transformaciones han implicado al pueblo desgraciadamente con sangre del pueblo desgraciadamente esta vez queremos que no sea con sangre del pueblo hay mucha sangre desgraciadamente por toda la guerra que emprendieron estos infames pero no queremos que nuestra revolución de conciencia sea con sangre ya han muerto muchas personas a lo largo de los últimos años y bueno décadas más bien que nos han traído hasta este momento histórico entonces la reflexión profunda es que es con el pueblo y es un pueblo activo ¿a qué me refiero? no es nada más en las redes sociales porque yo de pronto veo personas que tienen 500 seguidores que piensan que a través de Twitter van a hacer la revolución no está bien usar el Twitter pero hay que salir de la república de Twitter también ir a la de abajo a la de mi colonia a la de la calle de mi casa con mis vecinos y un poco más allá y estar tratando de hacer conciencia con la gente no se trata nada más a veces hay unas disputas dice el presidente López Obrador que de pronto algunas personas de la izquierda se parecen mucho a las de la derecha cuando se empiezan a defender intereses personales tenemos que anteponer el bien superior del país por encima de nuestras ambiciones que pueden ser todos los legítimas que se quiera pero nunca pueden estar por encima mis deseos personales de los de la nación cuando estamos hablando de cosas como estas como que el 60% del territorio nacional fue concesionado a la industria minera 60% no sabemos cuántas de nuestras casas están ya en un terreno concesionado o sea así está en Guanajuato que es el que conozco yo muy bien estado minero batallando los pueblos mineros porque le están tumbando sus casas con las detonaciones abajo de ellas entonces esto es una realidad que tenemos que ver si no peleamos todas y todos juntos en una lucha pacífica de movilización organizada en todos los pueblos en cada comunidad hasta lo último de este país la derecha se vuelve a imponer ya lo hemos visto ellos traen recursos tienen los medios de información chayoteros que son muchos y muy potentes que pueden manipular con facilidad tienen por ejemplo herramientas no perdamos de vista la privatización educativa que ocurrió y ahí están todos los días adoctrinando a los chavos todos los días entonces la tarea que tenemos que hacer es en serio muy potente y es desde el pueblo desde abajo siempre nunca había sido más real el tema este de con el pueblo todo y sin el pueblo nada es en serio que tenemos que movilizarnos y que no nada más porque a nosotros por ejemplo a mí y qué están esperando para correr a los del INE a Lorenzo Coro oigan me lo dicen a mí primero tenemos que saber cuáles son las facultades de los servidores públicos a los que estamos increpando y después tenemos que ver porque yo no por ejemplo en el Senado no tenemos esa facultad por ejemplo y qué esperan para enjuiciar bueno pues tampoco somos poder judicial y qué esperan para demandar bueno y qué espera usted para demandar yo frecuentemente digo no es decir qué estamos haciendo todas y todos todas y todos tenemos tareas que hacer esta no es una lucha nada más de algunos dirigentes sino tenemos que ir todas y todos juntos de acuerdo de manera organizada a pelear por nuestra patria es decir aquella patria que se vio vulnerada cuando vinieron las diferentes invasiones y que nos quitaron el territorio no está salvo no está salvo hoy también nos están quitando el territorio también nos están quitando hoy la patria y entonces qué vamos a hacer después quieren ahorita la electricidad quieren el litio quieren las minas quieren todo luego van a querer el agua también la quieren y luego nosotros qué dónde vamos a quedar el día que se queden con todo eso es muy importante hacer conciencia de la trascendencia de esta lucha y de lo que implica de cada una de cada uno de nosotros en la cotidianidad entonces pues es un llamado un exhorto a todo el pueblo de México a que nos sumemos más allá de la cuestión romántica a esta lucha de estar informando 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 y haciendo conciencia de lo que pasa de las cosas que decías Ernesto de tenemos un pequeñito instrumento que es la mañanera y les digo es una herramienta de pedagogía política que también me gusta a mí hacer yo también soy académica de explicarle a la gente a ver esto por qué no lo podemos hacer esto se puede y por qué se puede y esto por qué no se puede entonces hay cosas que a mí me piden unas cosas que de pronto les digo no podemos y no podemos no porque no tengamos la mayoría simple que se requiere sino porque políticamente no es el momento es decir una serie de cuestiones que tenemos que ir aprendiendo todas y todos y por eso tenemos que mantener a la ciudadanía activa entonces pues esa es mi invitación gracias gracias senadora y esto de este pequeñito medio es nada más una ironía porque es el medio más poderoso que hay en el país actualmente bueno si les parece y no sé si me dan permiso ya no veo por ahí a Paloma pero abrir una especie de un espacio para preguntas si si la única cosa sería que fueran pocas preguntas porque tenemos a un grupo que está esperando para tocar aquí pero no hay problema y nada más si les pedimos a todos los que vayan a hacer alguna pregunta que sean breves y que sean preguntas voy a ser muy breve a Violeta le gustaría saber en dónde está la concesión en el mar que yo creo que ahí se iba a cambiar el azul turquesa a Citlady en 2018 con salir en la foto con Andrés Manuel se ganó en 2021 mucha inmovilidad ahora para las elecciones de 2022 tú expresaste tu desacuerdo en muchas de las candidaturas el caso de Susana Ejard y muchos casos ¿no? entonces siento que hace falta mucha unidad en Morena esa es mi pregunta y a la senadora Antares pues ya yo le agradezco porque me divierto mucho las respuestas que les da al dúo dinámico de las mujeres a Lili Tellez y a Kenia imagínense mi pregunta es con respecto a la revocación de mandato es un muy breve comentario con la juicio político y revocación de mandato hubo mucha apatía ciudadana hay que reconocerlo si hubiera si se hace una revocación de mandato hacerla más extensiva es decir que no solamente sea para representantes populares sino para que sea para todas aquellas personas que viven el presupuesto por este caso hasta los mismos consejeros ciudadanos el mismo Hertz Manero por ejemplo ¿no? o sea se tiene que ir ampliando porque es justo que les pongamos a todos ellos un alto gracias gracias pues si les parece respondemos rápido este ¿nos vas? sí para la otra pregunta otra pregunta muchas muchas gracias por la pregunta es un avance silencioso el capital rumbo al mar silencioso ¿por qué? porque la costa prácticamente toda la costa de Chiapas está concesionada a Blackfire Exploration y para extraer ahí titanio y otros minerales y en Baja California Sur está concesionada a Odyssey Marine Exploration una empresa la primera es canadiense y esta es estadounidense y fueron entregadas las concesiones durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Peña Nieto breve sí muy breve pues en Morena estamos dando la batalla la discusión la definición del rumbo fortalecido hacia donde se tiene que ir pero también lo que es real es que paralelamente sigue habiendo una disputa por los espacios y que creo yo que es importante también ir ganando esos espacios la disputa es que queremos que sea gente confiable hay muchas personas que han ido ganando por Morena y que por ahora son institucionales y se han disciplinado pero yo creo que al final tampoco hay de otra para el elector en esta disputa por la nación sí necesitamos que Morena vaya avanzando y bueno que ustedes nos ayuden a que Morena no se eche a perder gracias senadora de la revocación de mandato pues sí claro se abrió la puerta nada más que hay que entender también el tema de los organismos autónomos esa es la otra de las grandes perversiones neoliberales la creación de organismos autónomos a los que no les podemos meter mano porque son constitucionales entonces esa es otra de las batallas y ahí está el INE la CRE y quién sabe cuántos el INAY y la fiscalía y muchas otras entonces así están las cosas no podemos meter mano pero la revocación de mandato tendrían que estarla homologando ya en los estados para que fuera también ley para gobernadores y presidentes municipales gracias siguiente por favor hola buenas tardes mi nombre es Felipe y bueno para la especialista le quisiera preguntar este qué tendría que hacer la academia para precisamente para defender el litio o sea en su opinión cuál cuál qué como que qué ideas nos daría y para los compañeros yo también es un poco mi pregunta lo que decía la persona que me antecedió por ejemplo la revocación para mandato revocación para mandato también para senadores diputados por ejemplo ahorita que está se va a discutir esto de la reforma eléctrica y que muchos los del PAN PRI van a votar en contra creo que también sería importante que nos dieran la oportunidad como ciudadanos de quitarles también vaya de pues sí de quitarles ese cargo que no ellos no supieron defender los intereses de la patria gracias gracias rapidísimo otra vez esperamos que mañana decíamos pase esta ley minera donde el litio se declare como de la nación y que empecemos un proceso importante de un plan nacional de litio donde la academia tendría que estar ahí presente y otras secretarías de estado esto tendría que ser de forma transversal eso sería brevemente para no abusar del tiempo y de los compañeros que ya están acá gracias bueno sí yo agregaría eso tiene que haber una discusión en todas las universidades en todos los espacios académicos sobre la importancia del litio porque sigue el desarrollo de la ciencia de la tecnología de una serie de cosas para tener una industria alrededor del litio y sobre lo otro bueno pues ya se abrió una puerta justamente la idea es que la revocación se siga empleando y habrá que acusar de traidores a la patria a todos estos que voten en contra de ubicarlos quiénes son los diputados de qué distrito en qué estado de la república y evidenciarlos si todos los que estamos enojados por el voto que van a dar colocamos afuera de nuestras casas su cara su nombre y traidor a la patria en el distrito yo creo que sí vamos como dice el presidente luego dañan al país y ni siquiera pierden la honorabilidad que por lo menos nos dejemos en la evidencia en cada distrito gracias adelante por favor gracias mi nombre es Enrique de Jesús Jan Camacho en 1988 yo era director general de Radio Lama en la Comarca Lagunera pueden ustedes ver que todos estamos dentro de nuestras trincheras luchando contra el abuso del poder del estado particularmente contra Carlos Salinas de Gortari y toda su clara de mafiosos que hoy todavía ellos ponen plataformas petroleras en golpe con el dinero de nosotros con este diario les quiero preguntar uno el tema del litio es un mineral que se ocupa para la bomba de hidrógeno que no es un tema de seguridad nacional nadie ha tocado eso dentro de los científicos que estudian en el centro de energía nuclear en México que tenemos un instituto de eso no se habla nada litio es un mineral que se ocupa para la bomba de hidrógeno en estos momentos de caos mundial donde Rusia está atacando Ucrania y están amenazando con la bomba atómica no es un tema de litio hablar la bomba de hidrógeno de cuando se hicieron las dos únicas tres únicas pruebas dijeron oye párale porque vamos a modificar toda la tierra yo creo que es un tema de seguridad nacional que debe de tomar tercero en el tema de los campos tengo yo cuatro años yo soy de los desplazados de la comarca lagunera por los abusos de Ismael Hernández del Chapo cuando en la comarca lagunera desde 2006 al 2010 oyeron ustedes que mataron a 34 policías ahí estábamos nosotros defendiendo al pueblo y me conoce muy bien la gente de la comarca lagunera soy de los dos millones y medio de desplazados que hay en el país no es reproche pero quiero aclarar Morena no ha atendido la necesidad del pueblo y le explico en Iztacalco en las oficinas de Coruña lo que yo fui a preguntar porque soy docente que le voy a dejar mi tarjeta soy director de una universidad privada aquí en México y de posgrado el punto es la capacitación los jóvenes no se han capacitado en cuatro años se han educado por lo mismo la propuesta es abranse al pueblo que queremos participar gracias gracias vamos vamos a la siguiente pregunta soy mexicana una pregunta sobre seguridad ¿quién quiere seguridad en México para nuestras familias hijos ustedes preocupan por nuestra seguridad sí ok ¿puedo compartir algo humildemente contigo? no te puedes poner cerca de la cocina acá gracias abuelita gracias abuelita tía 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 bonita no te ofendas estoy diciendo te vamos a cortar las preguntas no es cierto haz la pregunta por favor ok es que otros mexicanos yo no dicen que ustedes hacen pactos con el narco para subir al poder yo no diga eso pero otros que sí yo creo que los políticos importan para seguridad entonces dicen que el narco es el dueño del país y políticas solo están y hacen pactos para administrar el país yo no creo eso pero ¿qué tal si hicimos algo? porque cada año subieron los crímenes y nada está cambiando ¿verdad? ¿qué tal si decimos al narco a unifiar como en el tiempo de Miguel Ángel hace lo que quiere con el gamacho pero aquí que se dejan las asultas los secuestras los robos como ves y ya no hay extradición y hay como 300 países con que podemos hacer pactos económicos más que los Estados Unidos porque en el fin de cuenta el pacto que tenemos con ellos a veces explotan latinos y ellos no valoren como ves ok muchas gracias ¿va a responder la senadora sobre este planteamiento? senadora hay una estrategia de seguridad pública que se ha echado a andar después de una guerra contra el narco la escalada de violencia en México comenzó en el 2006 y fue imparable una tendencia claramente a la alza que a partir de 2018 empezó está con datos probados empezó a por lo menos a chatarse y ahora ya va en declive todos los crímenes federales todos los crímenes del foro federal han bajado todos unos más que otros bueno entiendo que usted diga que no pero yo tengo los números del secretariado ejecutivo de bueno o bueno la prensa dice muchas cosas la prensa dice muchas cosas y dice bueno pero el caso es que los que están incontenibles en muchos casos son los que son del fuero común que son competencia de los estados pero también se está trabajando esta estrategia es multifactorial y es muy importante aclarar que la violencia estructural que ha prevalecido en México en los últimos 30 años no es algo que se corrige tan fácilmente el daño social el destejimiento social no se corrige porque se diga que ya vamos a hacer algo y eso no tiene nada que ver con pacto con los narcotraficantes que si se hicieron en el pasado ahí está el secretario de seguridad pública de Felipe Calderón está preso en Estados Unidos por eso porque ese señor pactó y además hay varios de su gabinetucho de seguridad que están presos en Estados Unidos por pactos con el narcotráfico lo mismo que con Peña Nieto entonces esos están presos y bajo juicio hoy ya no hay pactos con el narco entonces sigue la estrategia de seguridad avanzando ya se fue bueno antes de todos los siguen escuchando yo quisiera agregar la respuesta bueno ya se fue bueno yo quisiera agregar creo que hablar de la violencia y de la inseguridad sin sensibilidad sería erróneo no se ha acabado en este país es una realidad que vive en muchos territorios a nivel nacional decir que no se ha hecho nada también es faltar a la verdad el presidente se reúne todos los días a las seis de la mañana y claro que tiene el pulso de lo que pasa en este país hay muchos gobernadores de oposición que son tan miserables y mezquinos que sólo por ser de oposición entre comillas no asisten a estas mesas de seguridad en los estados entonces claro que es un gran pendiente pero creo que lamentablemente no lo escuchará la persona que lo preguntó pero si hace 16 años el encargado de garantizarnos la seguridad es decir el secretario de seguridad García Luna con Felipe Calderón pactó con el crimen organizado entregando territorios entregando policías municipales estatales que fueron debilitándose corrompiéndose y que ensangrentaron este país y que llenaron a un nivel de violencia tan brutal pues sin duda pensar que en tres años se compone ese nivel de pacto o se va recuperando la paz sería ilógico pero yo creo que ese es uno de los grandes objetivos de la cuarta transformación lo que ha costado más trabajo y por eso también y con eso termino el presidente después de esta reforma propondrá la reforma electoral y después de la reforma electoral la última reforma que va a proponer antes de irse es a la de la Guardia Nacional porque aunque muchos desde la comodidad de aquí de la Ciudad de México critican porque tiene incidencia o porque va a pasar la Guardia Nacional a la Sedena pues creo que desconocen que en las realidades de otros estados no se puede confiar en los policías municipales ni estatales que trabajan de día como policías y de noche al servicio del crimen organizado y que la gente se siente más segura o lamentablemente en algunos sectores a pesar de los abusos en derechos humanos la presencia de militares y demás le daba más certeza el presidente plantea la creación de una figura que es la Guardia Nacional que tiene un objetivo civil pero que también necesita capacitarse y esa es la apuesta vamos a ver el resultado mañana pasado después de la reforma yo creo que no pero de que ha iniciado la ruta para también pacificar este país sin duda y si eso no lo dice la prensa pues también sabemos por qué ok sí otra pregunta hola buenas tardes mi nombre es Patricia Hernández vengo de Cautitlán Nizcali en específico del Estado de México bueno más que una pregunta dos sugerencias una ¿dónde podemos aprender? como usted lo dijo diputada es importante que nos informemos porque habemos mucha gente interesada yo vengo del Estado de México se me complica venir aquí a aprender nos encantaría que hubiera lugares en el Estado de México en Cautitlán Nizcali donde de verdad aprender y otra usted lo acaba de decir licenciada no se informa la gente yo vi sobre la autopista México Querétaro hay un espectacular que pusieron los de luz y fuerza del centro que anuncia dice algo de lo de la reforma eléctrica ¿qué tan conveniente sería que ustedes como partido pudieran pudieran poner espectaculares donde la gente se entere lo que hicieron con los reclusorios lo que hicieron con las autopistas lo que hicieron con la construcción del tren suburbano porque la gente no ve internet la mayoría ve televisión y en eso se quedan entonces sería importante que con espectaculares la gente se enterara de lo que están haciendo porque no sabemos y yo la verdad no veo tele no escucho radio pero lo poquito que escucho es todo contra Morena sería bueno yo considero que sería una forma de cómo informar a la gente muchas gracias gracias sí yo creo que dos personas más y yo creo que ya no perdón por los que están haciendo cola pero es que miren a los compañeros llevan allí esperando más de media hora que nos hemos pasado pero lo están disfrutando ¿verdad compañeros? muy breve no es que hay tiempos hay tiempos compañeros yo inicio mi pregunta para no demorar más tiene que ver con esta inseguridad 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 del número de votos para esta importante reforma y eso nos lleva a esta reflexión que Citlaly Hernández hacía respecto a la elección de genuinos candidatos para el partido pero también me parece que tiene que ver y esta es una pregunta cómo el partido ha establecido el 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 digamos el mapa de los funcionarios sobre todo en la Ciudad de México donde se perdieron varias alcaldías qué fue qué es lo que está pasando con estos funcionarios cómo se está atendiendo al pueblo qué necesidades o se les está traicionando también y por eso votaron en contra ya que se sabe que hay muchas concesiones inmobiliarias que no se está privilegiando la vivienda social que el agua también es otro problema y también qué pasa con la relación con las organizaciones sociales sindicales de mujeres etcétera que tienen propias demandas y que no se les está escuchando muchas gracias gracias buenas tardes el artículo 27 dice las riquezas minerales del subsuelo son producto del pueblo de México que están esperando una porque no nos dicen la verdad quítenle la máscara al enemigo cuando se fundó el PAN en 1939 un año después de la expropiación petrolera ¿quién lo funda? Manuel Gómez Morín y abogados de estas compañías inglesas y gringas son los que fundaron el PAN ¿para qué lo hicieron? para seguir minando y llenándose los bolsillos pugnaron en el gobierno de Miguel Alemán para que les reintegraran esos fondos y ellos cobraron su comisión y a la fecha el PAN sigue siendo el mismo trabajan para gracias gracias déjenme decirle una cosa llevamos 11 días en esta feria donde se ha dado debates absolutamente todos los días y que no estamos negándole a nadie que se siga debatiendo pero la gente espera y entonces le pido por favor que sea breve breve mi nombre mi nombre es Gonzalo Mejía y a mí me preocupa una cuestión se acaba el tratado de Bucareli y hay que acabar con la dependencia tecnológica de este país para empezar el ESME requiere participar como productor de ciencia y tecnología para la comisión federal de electricidad allá hay inteligencia allá hay lucha allá hay experiencia sin embargo no se abre la puerta para que nuestros compañeros en lugar de las empresas transnacionales sean los que surtan las necesidades de la comisión federal de electricidad segundo Barlett fue el autor del fraude más escandaloso de 1988 nos derrotó al pueblo de México y porque es el director general de la comisión federal de electricidad y tercero la seguridad hay que acabarla legalizando las drogas eso sucedió en 1930 en los Estados Unidos muchas gracias compañeras y compañeros bueno si te comentas algo Violeta bueno brevemente el compañero que ya no lo veo que mencionaba lo de la bomba de hidrógeno el servicio geológico mexicano resguarda estos estudios históricos que hablan incluso debaten sobre el futuro del litio en México hace 40 años se hizo eso con el consejo de recursos minerales donde se incluye y se analiza la bomba de hidrógeno entonces para comentarle al compañero que ya no lo veo y lo otro que también comentaba ahorita aquí el señor muy muy importante el artículo 27 señala que los minerales están bajo el dominio de la nación sin embargo lo hemos repetido una y otra vez las empresas mineras con el cobijo del gobierno de los gobiernos anteriores violaron y violentaron permanentemente el artículo 27 constitucional y entonces por eso decimos el día de mañana puede ser un día histórico para que por primera vez uno de estos minerales realmente quede bajo el dominio de la nación gracias bueno respecto a algunas preguntas que hicieron que algunos preguntaban cómo seguir formando sin formando y demás está el Instituto Nacional de Formación Política que tiene Morena que ha hecho grandes esfuerzos pueden encontrarlo en las redes y ahí hay varios materiales que pueden ayudar para eso y que también es parte de nuestra herramienta para tratar de formar más cuadros políticos todavía para lo que viene y en la última pregunta que hizo el compañero yo creo que al final podemos tener distintas interpretaciones de las cosas Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de tener como director de CFE a Bartlett a pesar de este historial o esta acusación histórica sobre el fraude porque lo que no podemos negar a pesar de los matices que tiene cada actor político sobre todo más alguien que ha vivido más de 80 años pues que ha sido siempre muy consecuente quizás no en otras cosas pero ha sido consecuente en esto que es en la nacionalización respecto a la visión energética recuerdan que siempre fue también como senador del PT ya de nuestro movimiento el defensor o el que estuvo luchando contra la reforma del 2013 y creo que es un hombre nacionalista en el que el presidente confía para este tema para este sector y bueno en eso toca darle la confianza al presidente pero fundamentalmente todo lo que se aprobará hoy pues tendrán una trascendencia futura porque la oposición está diciendo eso bueno sí creo en la reforma pero no voto a favor porque le vamos a darse fe a Bartlett pues si le quedan dos años al gobierno de la cuarta transformación o sea es un absurdo desde mi desde mi óptica y bueno disculpar quizás para la otra hablaremos menos para poder atender todas las preguntas que hay de los compañeros ya cierra con algo más bueno pues les queremos agradecer y les ofrecemos una disculpa aquí a los compañeros compañeras gracias a ustedes mi querida Paloma a la brigada para leer en libertad hacer este jale durante tantos días no es un asunto menor te lo tenemos perfectamente claro así que siempre siempre gracias les mandamos un fuerte abrazo para todas y todos gracias por acompañarnos gracias Paloma muchas gracias muchas gracias 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 gracias